¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz, emocionado porque vamos a otra vez, estamos de vuelta a lo que es fotografía y obviamente videoblog de aquí de fotografía. Estamos de aquí en Parque Lincoln, estamos en Polanco y de aquí nos vamos a trasladar al área de auditorio, creo. Vamos a empezar por aquí y bueno, la modelo del día de hoy es Sandy, ella es Sandy, así que bueno, te voy a preguntar ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y si es la primera o segunda o cuarta vez que haces esto? ¿Qué onda? Hola, hola a todos, mi nombre es Sandy, realmente me encuentran como Southend en cualquier red. Sí, me dedico a esto del modelaje, me dedico mucho a las fotografías, a las colaboraciones, he hecho uno que otro catálogo por ahí, algo muy pequeño realmente. También me gustan mucho las pasarelas y a veces en certámenes de belleza. Todo es divertido, la verdad es aprovechar cualquier cosa, el chiste es divertirse. La neta sí, apoya tu punto, apoya tu punto, realmente me interesa eso y pues está chido. Aparte de que ella estudia ingeniería robótica, aparte de que ella estudia robótica, pues para sus tiempos libres se dedica al modelaje. Sale entonces, Andy, ¿estás lista para empezar esta aventura? Claro, estamos listos. Cool, manita arriba y disfruten del video, chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos aquí en lo que es Mazadí. Ha estado muy padre, hemos recorrido unos escenarios muy naturales pero sorprendentes para estar en la ciudad. Pues sí, está chido que cuidan muchísimo la naturaleza en estos lugares y aparte pues mantienen lo que es todo verde y eso lo cuidan mucho, me gusta mucho Polanco por eso. Sí, estamos en un lugar muy bonito y pues... Pero y con las sesiones, ¿cómo te estás sintiendo con las fotos? ¿Qué onda? Muy bien, de hecho tienes mucha creatividad, algo que hay algunas cosas que no le esperaba, pasamos por un charquito en verdad, no quería tocarlo, había lombrices, pero la foto me gustó bastante. Quedaron chulas, 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 entonces ahorita le vamos a cortar y vamos a seguir buscando escenarios y toda la onda y pues ya, chao. Chau, haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes for quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again To see you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To get away To see you again See you again See you again Been fighting ways To get away To see you again To see you again To see you again To see you again And now we've finished the session We've finished the session How did you feel? How did you feel? Very good It was very good I've been able to know I've been able to know I've been able to know 10,000 12,000 Y pues bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Siganla en su Instagram Aquí se los dejo Denle a la manita arriba Suscríbanse Compartan Hay una retención de 7 Y hay una retención más adelante, pero bueno, denle like, compartan y suscríbanse. ¿Algo más que quieras agregar a todos los que te están viendo? Pues sigan y investiguen mucho porque está muy padre y ya pronto voy a hacer fotos. ¿Y ya? Pues bueno. ¡Suscríbete al canal!